Bienvenidos a todos una vez más A ver A ver, retomamos A ver si me logran escuchar ahora si Ahora si me logran escuchar Vamos a ver Vamos a ponerle un bonito esto Listo Ahora si, espero que me puedan escuchar y espero que esté todo bien A ver si funciona ahora si Hola, hola, bienvenidos Bienvenidos una vez más Hoy día vamos a engarzar este cuarzo A ver, coméntenme si me pueden escuchar Bueno, ahora si, esto era lo que faltaba Es que tengo muchas técnicas Lo que pasa es que vamos a tener que empezar con lo básico Y voy a enseñar lo básico pero al mismo tiempo algo diferente Entonces, lo que yo quiero enseñar en si Y de como hacer con los cuarzos Tengo muchas técnicas A ver, quieren algo muy muy básico O quieren algo muy práctico y rápido para poder hacerlo Esa va a ser la pregunta Yo estoy cortando los hilos Yo puedo usar muchas técnicas Pero a la vez que uso muchas técnicas También es mucho más difícil para mucha gente que nunca ha aprendido O nunca ha hecho algo nuevo Entonces eso es lo más importante Por eso, lo que yo siempre digo Vamos a empezar siempre por el principio Donde ahí quiero que ustedes ya desarrollen sus técnicas Yo puedo decirles Mira, vamos a hacer esto, esto, esto Ya, ustedes se emocionan Pero No van a saber cómo hacerlo En las cosas más sencillas Y una vez que ustedes aprendan a hacer diferentes formas Yo puedo empezar a tirarles cosas mucho más difíciles Cómo lo que estamos haciendo con las pulseras Cómo estamos haciendo con los diseños de las piedras Cómo estamos haciendo con los engarces Todo eso Entonces lo más importante Es siempre Todo Desde el principio Para aprender los trucos Entonces Mucha gente que recién está aprendiendo Si bienvenido A Kiran Rang Me dice ya que es novata Entonces esa es la idea Yo voy a tirar todos los diseños A partir de ahora vamos a empezar a hacer diferentes cosas De diferentes formas Pero También quiero que entiendan Muchos ya me dicen No, es que quiero que enseñes esto Que quiero que enseñes esto Miren Yo soy de esas personas Que prefiero que aprendan bien Que hagan algo Y lo hagan mal Entonces para eso yo estoy aquí Entonces yo voy a enseñar a encerrar esta piedra Cómo vamos a hacerlo Pero también hay una lógica de cómo trabajar esto Si muchos me dicen Ah, es que haces ranura No, yo no hago ranuras Perdón Pero tengo técnicas suficientes para poder hacer un trabajo sin necesidad de hacer ranura Mucha gente se pasa ranurando las piedras para poder hacer y engarsar una piedra en esta forma Eso es lo que yo trato de evitar Trato de evitar los pegamentos, las ranuras Porque las ranuras a veces hacen que la piedra se quiebre mucho más fácil Entonces se puede trabajar si la piedra ya viene ranurada O sea de fábrica O una forma mucho más específica hecha ya de fábrica Eso te ayuda a tener mucho cuidado Bueno, vamos a empezar Voy a ver los mensajes de los que me han dejado ya para empezar También, a ver, un segundo que conecto la portátil que se está quedando sin batería Que es lo más importante para trabajar Porque si no también las luces y el sonido no funcionan A ver, un segundito A ver, entonces Vamos a comenzar a trabajar Pero también quiero que sepan y que entiendan otro detalle más La piedra, por ejemplo, ustedes lo ven que está en forma incornada Si yo lo trato de poner lo más recto posible A ver, vamos a ponerlo así Así lo más recto posible Aquí es más ancho y aquí es más delgado Esto le ayuda a hacer un trabajo mucho más sencillo Más práctico, más rápido Si es que la piedra no tiene ranura Siempre que ustedes quieran trabajar Busquen una pieza que esté enconada Algo mínimo Si quiera dos milímetros más Aquí más pequeño y arriba más grande Que no es obligatorio Pero si lo quieren atrapar de una forma al revés La única opción que tengan Si todo es muy recto Ahí sí tienen que hacer una pequeña hendidura Una pequeña ranura Porque es mucho más difícil Entonces, lo más importante es como Para empezar esto es lo que estoy diciendo Algo mínimo que esté enconado Mínimo, nada más, ¿ok? Entonces voy a leer los comentarios de la gente Para poder empezar Y esperamos así que se conecte un poquito más de gente Quedamos unos minutos más Ok Saludos a todos los que estén conectados Y saludos también que veo que mucha gente que se conecta por primera vez Y bienvenidos a todos los que ya están en este grupo Los que conocen nuestro trabajo Por consiguiente También los quiero invitar a ser parte y miembros del canal Bueno, de este canal Donde ustedes se pueden inscribir Y van a tener otras ventajas y beneficios Para que puedan tener y recibir otro tipo de videos Y otro tipo de diseños Que son especialmente para los miembros Entonces una de las ventajas que ustedes pueden tener aquí Suscribiéndose Que es a un costo mínimo Que lo cual, eso también me ayuda a cubrir los gastos Que se pueden referir en cualquier momento que se necesitan Para seguir haciendo los videos También me pueden apoyar con un aporte mínimo Y también me pueden dar un apoyo más general Donde ustedes también reciben un beneficio Como videos muy especiales Y diseños especiales en cada momento Entonces Eso ya depende de cada uno De los que quieran aportar Y eso está Es libre para cualquiera que se pueda inscribir Tanto En el canal Y también ser parte de miembros del canal Entonces A ver Hay gente que me está comentando Si vamos a hacer lo que se puede Como haces para que no se salga Si la ranura En mi caso se sale Y toca hacer la ranura Todo tiene que ver con la precisión Si haces muy bien preciso Nada se sale Ok 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 Otra cosa que quiero pedirle también a ustedes Por favor Esto es muy importante Que ustedes vean los videos Y compartan los videos Que también hay mucha gente Que no los conoce Entonces vamos a poder Si ustedes me ayudan a compartir Así también ayudan A que yo pueda seguir haciendo más videos Entonces vamos a empezar Lo más importante para esto Voy a quitar esto Voy a quitar esto de aquí Les voy a explicar los detalles Que ahora son los más importantes para esto Vamos a sacar esto de aquí Listo A ver La piedra de ancho tiene más o menos Un centímetro y medio Total De ancho total Ok Un centímetro y medio Enconado Terminando en Un centímetro Si lo subo hacia aquí Cuando ustedes lo vean Termina en un centímetro Entonces tiene 5 milímetros 5 milímetros de caída Ok Yo quito de aquí la piedra Para empezar a trabajar Y ustedes lo puedan ver Entonces yo agarro He cortado 6 hilos Aquí tengo 6 hilos De 2 metros Ok Los únicos 6 hilos De 2 metros Ok Bueno 4 no más Pero vamos a darle 6 Porque eso nos va a ayudar A trabajar todo el Todo el Todo el diseño Vamos a completar con 6 Ok Y he cortado otros hilos De más o menos Tendrán 80 centímetros No son más largos O sea son más largos Cuando solo quedan en 40 Voy a completar de hacer los 6 De 2 metros No tengo la cantidad exacta Todavía no sé qué Qué es la cantidad exacta Para esto Vamos a trabajar esta piedra Pero vamos a hacerle un diseño Vamos a hacerle un diseño Bastante fácil de poder trabajar Ok Para que ustedes lo tengan fácil en casa también Bueno Veo que hay mucha gente de Brasil Creo que Estamos causando sensación en Brasil Que están viendo los videos Entonces Yo sé lo que los pido a ustedes Es que me colaboren Que se suscriban Que pongan las notificaciones Y que también compartan Que eso es lo más importante Para poder seguir en YouTube ¿Por qué? Porque para seguir en YouTube Hay que mantener una cantidad De vistas también Porque todo Tiene un costo en esto A ver Una de las ventajas es Seguir aportando Una de las ventajas Es que está permanente aquí Ok Listo Claro Y también hay que compartirlo Porque también me colaboran Si lo comparten Entonces Listo Vamos aquí Entonces Yo agarro una línea sola Que completamente Una línea de dos metros Y a esa línea le agrego Todos los hilos Como si estuviéramos agregando Para engarzar normal Ok Entonces aquí Yo agrego una sola línea Agarro aquí Y voy a colocar los hilos Como que se estuviera haciendo Para engarzar sobre esa línea Ok Y vamos a poner los hilos De la misma manera Augusto Moscoso Bienvenido Augusto Saludos de de pie Piura Ay Piura Piura A ver si te mandas un cevichito Desde allá Que ya extraño un ceviche Bien picante Con sarandaja Que sería más rico todavía Bueno Entonces a esta línea Que está aquí Vamos a agregarle Todos los hilos Que Nos hemos cortado He cortado Aún no sé la cantidad Que he cortado Solamente he cortado El 6 hilo de 2 metros Lo demás Todavía no tengo la idea De la cantidad exacta Que necesitemos Porque vamos a ir Acoplándonos Ok A esta línea le agregamos Eso va a ser lo más Así Listo A ver No me cuadra Hoy la cámara No sé qué le pasa Pero hoy la cámara Está bastante descuadrada Listo Vamos a quitar Listo Ahí queda Entonces Aquí lo agregamos A este Le agregamos todo De la misma forma Como si estuviéramos Agregando para engarcer Una piedra Agregamos todos los hilos Aquí Directamente Estamos agregando De la misma manera Como si estuviéramos Agregando para engarcer una piedra Ok No ha cambiado nada Esto sí Aquí lo que estoy agregando Son los hilos largos De 6 Sí Los 6 Que corte De 2 metros Ok Una de estos largos Es una de las guías Principales Que dejé aquí Y Vamos a colocarlos Esto Y vamos a empezar A repartirlos Para que se Para que nos ayude a trabajar Ok listo Mira aquí voy a comenzar A separar uno Y aquí agrego uno corto Para darle una Distribución Más que todo Porque tenga una buena Distribución pareja Para ambos lados Ok Vamos a subir la cámara aquí Aquí Yo lo Pongo aquí Listo Pongo igual Listo Separo uno más Pongo otro más ahí Separo otro más Ahí Pongo otro más ahí voy para otro más, pongo otro más aquí yo no tengo ni idea ni qué diseño vamos a hacer ¿por qué? porque hay muchos diseños para hacer pero quiero que sea algo práctico y aquí también pongo al costado uno más estamos distribuyendo todavía los hilos bueno, se me acaba de ocurrir qué diseño hacerlo ya quien ha visto el otro directo que hicimos hoy en Inspirarte Macramé lo va a entender muy fácil porque ya hemos hecho ese patrón hoy pero vamos a darle un patrón combinado ok, listo, miren aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11, más este 12 ok, esperemos que la piedra tiene un 15 milímetros entonces voy a aumentar dos más, ok a ver como es circunferencia, es un círculo total no sabemos qué es la cantidad de hilos que se necesita entonces vamos a aumentar aquí más este entonces para medir tenemos que también hacer los costados que es la única forma de poder saber qué es lo que se hace ok, listo eso es lo que agregué ahorita 13 hilos más el hilo que tenemos aquí, 14 ok, ahora aquí, este se hace por los costados uno, aquí también los costados por una piedra lisa por favor ahí eso tenemos que tener mucho cuidado si la piedra es muy lisa hay que hacer una pequeña una pequeña ranura pero por eso recomiendo que cuando compren las piedras que traten de comprar siempre que se hayan conado que es lo más importante porque así les ayuda a trabajar no se van a pasar ranurando todo el día esa es la ventaja pero también hay forma de atrapar eso pero es mucho más trabajo porque hay que tener cuidado que no se salga entonces mi consejo es lo ranuran con cuidado lo cual yo no hago no me gusta a mí estar ranurándolo porque si la piedra está formada mejor comprarla con forma listo para engarsar listo 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 aquí voy aumentando más hilos A ver, a ver qué pasó aquí, se me caló este, listo. A ver, a ver, a ver qué pasó aquí. A ver qué pasó aquí. Le usemos todos los hilos de la misma forma que estamos colocando ahora mismo y así vamos a ir trabajando directamente. Listo. Vamos a probar. A ver, nos da exacto y un poquito más. A ver, vamos a acomodar ahí. Nos da casi exacto. Exacto nos da. Entonces, a ver, vamos a apretar primero los hilos que tenemos que apretar siempre para que nos dé toda una precisión correcta porque iba creciendo. Entonces, aquí nos da exacto. Listo. Aquí, ya tenemos esta figura. Es lo más importante. Bienvenidos a todos. Hay gente que está llegando recién a estos momentos y bueno, vamos a ir explicándole. Vamos a engarzar una piedra que tiene en forma de punta. Bien. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Listo. Ok. Aquí, esto hay que cerrar aquí y esto aquí también. Entonces, cruzamos las guías y lo aumentamos un hilo largo. Bueno, un hilo más porque no sea tan largo. entonces aquí cruzo izquierda a derecha agrego de la misma forma como he estado agregando cruzo solamente las guías junto aquí cierro de la misma forma y cierro de la misma forma ok listo entonces aquí ajusto yo esto y aquí bueno aquí esto vamos a ajustar bien 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 en todo lo que se pueda porque esto no nos debe preocupar como tiene forma enconada tiene un límite y tiene un tope donde va a quedar digamos va a quedar ahí ahí no va más es que va más solamente después empujamos con fuerza y lo que se estira entonces nosotros vamos a cerrar hasta donde podamos cerrar porque como está enconado no nos tenemos que preocupar lo único que tenemos que preocupar es que esté bien cerrado nada más ok entonces ahora aquí ajustamos y vamos a empezar a trabajar la figura a ver la figura la vamos a primero a cerrar vamos a hacer el cierre ok atentos por favor que esto es lo más importante yo hice un diseño hoy para los que estuvieron presentes en la otra transmisión y si no lo entendieron los voy a dejar como comentario a los que me quieran escribir lo van a poder ver también en el mismo diseño pero esta vez he hecho en una forma diferente con la misma tendencia de lo que hice en nuestra transmisión hoy en Facebook ok listo miren ya agarro esta guía tejo el primer nudo normal y el segundo nudo normal el hilo que está tejiendo es el hilo que cruzó y cerró hizo todo el círculo que fue la guía ahora este le va a tejer a este que es nuevo como guía ok entonces te dejo para adentro una vez y una vez más ok y ahora cruzo esto izquierdo para la derecha y del otro lado el otro lado el mismo hilo cruza derecha así listo hacia la derecha listo ahora ajustamos aquí ajustamos aquí listo ok ahora aquí mismo agarramos un nuevo hilo ok aquí si hago este sistema ya tenía que haber hecho el cambio para allá ah no es en el segundo listo aquí un nuevo hilo lo cual este nuevo hilo tengo que ponerlo así esto sujetarlo aquí listo esto entra aquí vamos a correr un poquito más para acá atrás vamos a alejarnos un poquito para que no se enfoque bien en la cámara listo miren este hilo que es la guía estas dos son las guías ahora estoy dejando con la guía para este lado este entra normal y regresa ok por el otro lado ahora desato aquí ahora esto entra para este lado y regresa cambio ok ahora aquí este de aquí este siguiente hilo entra y hace cambio entra y hace cambio y al hacer cambio esto vuelve a salir hasta este lado aquí ok al otro lado lo emparejamos este este entre aquí a ver es el lado contrario entonces como son formas que van cambiando a cada momento hay que tener mucho cuidado más que todo en el orden vamos a ponerlo así y vamos a abrir el zoom vamos a poner otra posición ahí parece que está mejor el enfoque ahora sí listo esto entra aquí normal y esto cambia hacia el lado contrario listo ahora esto de aquí entra y sale entonces para hacer esto aquí en esta parte el dibujo cualquier diseño que ustedes hayan visto cualquier diseño que ustedes quieran hacer sale por eso le digo yo tengo un montón diseños pero estamos usando uno que es práctico rápido y bonito se va a ver muy elegante en la pieza ahora miren ya tejí todos los dos que están quebrados ahora tengo que girar un poco miren ahora aquí este teje primero normal el que sigue con la misma guía ahora el de aquí teje y va con cambio hacia el otro lado listo aquí también este teje con cambio teje con cambio ahora este entre aquí teje y al otro lado ahora empezamos de la misma forma que hemos empezado aquí ahora empezamos acá al otro lado miren entonces esto empieza aquí esto entra normal primero aquí segundo con cambio primero normal cambio ahora el otro lado primero normal cambio listo aquí entra esto normal otra vez listo ya ya estamos haciendo la figura ahora así va quedando la figura ok bueno si van entendiendo por favor comentenme comentenme por favor así yo sigo avanzando listo aquí sigo saliendo igual primero normal al otro hilo entra cambio aquí entra este primero normal al otro lado cambio y aquí también regresa listo ahora vamos a empezar voy a hacer otra vez aquí una vez más esto entra aquí cambio esto entra normal aquí segundo segundo nudo cambio y esto teje hacia afuera normal listo a ver vamos a ver cuánto tenemos a este lado y cuánto tenemos que hacer al otro lado para que vean iguales aquí hemos hecho uno dos y medio aquí tenemos un medio vamos a hacer dos y medio igual ahora vamos a ponerlo así ahora para este lado completamos mientras aquí cambio cambio ahora esto es el otro lado y cierra y aquí otra vez empezamos bueno entonces como les explicaba antes dibujos hay infinidad lo que uno quiere hacer es como si estuvieras haciendo una pulsera normal y lo puedes poner a tejer normal dentro de esto es la única diferencia ok y hoy he comprobado que lo que es en tubular se puede hacer infinidad creo que ya han visto en mi otro canal que tubulares saco cada vez más 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 y eso es lo que la diferencia entre lo que hacemos nosotros como como trabajo que ustedes están comprobando que no hay límite en poder hacer formas entonces es lo que yo siempre voy diciendo todo lo que ustedes quieran hacer como pulsera con colores sin colores en formas en dibujos todo se puede hacer en tubular todo entonces ahora ya estamos haciendo lo mismo pero estamos haciendo un tubular diferente porque en la clase que hicimos hoy el tubular es bastante diferente entonces así tenemos la diferencia ok un segundito un segundito entonces aquí hicimos uno dos y completamos el otro lado entonces aquí empezamos de nuevo y hacemos la misma figura hacemos cambio aquí aquí entra con cambio igual listo entonces el orden que damos nosotros lo podemos hacer como querramos completamente entonces eso es lo que nosotros podemos manejar y podemos también hacer podemos dibujar cualquier dibujo ustedes imaginen un dibujo lo pueden comenzar a tejer así no importa si ha cuadrado o triángulo también puede salir pero hay que ordenarse bien nada más entonces hemos hecho dos nos faltaría a ver o tres ¿cuántos hemos hecho aquí? un dos tres vamos a avanzar más rápido que el otro lado aquí nos falta completar el tercero listo aquí vamos a completar el tercero y aquí este iría para este lado esto entra aquí con cambio listo esto entra al otro lado cambio aquí aquí ya lo tenemos cerrado entonces vamos a acomodarlo en el centro centro porque vamos a contar cuánto tenemos uno dos tres iguales al centro uno dos tres iguales al centro entonces aquí estamos en el centro exactamente a ver aquí nos va a hacer un reto porque porque tenemos el centro y hay cuatro hilos ahora cómo unirlos porque supuestamente se tienen que unir porque la figura que empieza es la misma entonces va a tener que quebrar y hacer así o podemos hacerlo que en vez de quebrar para este lado quiebre para el otro lado hay que tener la lógica necesaria para poder pensar y esta va a ser nuestro frente o lo podemos poner en la parte de atrás si lo ponemos en la parte de atrás hay que pensar todos esos detalles cosa que muchas veces es difícil entonces vamos a hacer lo que esto vaya a la parte de atrás y que esto de aquí como está bien bonito que sea nuestro frente así lo vamos a trabajar ok esto va a ser nuestro cierre detrás entonces como eso va a ser nuestro cierre detrás lo que vamos a hacer va a ser algo mucho más práctico entonces vamos a tejer esto así en paralelo acá también este hace el primer nudo y esto para ahí no se cierra el otro lado igual hace el primer nudo cierra normal aquí en el segundo hace el primer nudo y no se cierra y se cruzan las vías y se cruzan las vías cruzo derecha izquierda izquierda derecha y ajusto ajusto bien ajustado ahí listo ahora el siguiente igual hago lo mismo tejo normal primer nudo el otro lado igual aquí agarro los guías vamos a ponerlo más de cerca a ver ahí si se puede ver bien listo ahí se puede ver mejor parece que ahí me sostiene mejor listo entonces aquí agarro los dos que crucé ahora último los todos están como guías ahora los agarro como guías porque si no no me va a cerrar la figura entonces ahora tejo primero normal y segundo el nudo sin cerrar el otro lado igual primero el nudo normal segundo nudo sin cerrar ahora cruzo derecha izquierda izquierda derecha listo junto aquí miren y como tengo que subir cuatro niveles porque si no no me va a salir la figura entonces voy a subir a ver esto tiene que subir un nivel más porque si no no me va no me va a salir entonces estamos en a ver voy a explicarlo ok esto hace nudo sin cerrar al otro lado igual nuevo sin cerrar y esto cruza una vez una vez más hacemos otra vez nuevo sin cerrar listo entonces ahí estamos a la altura como para sacar el hilo hacia afuera normal y no se no pasó nada y aquí agarramos otro hilo también hacemos primero primero y sacamos uno más de aquí igual mismo sistema cruzamos y queda derecha izquierda otra vez repetimos otra vez el mismo proceso porque así estamos a la altura que necesitamos y aquí esto sale ya tenemos dos esto se queda aquí en el centro este que viene aquí también se queda en el centro porque sale directo hacia el otro lado listo esto también sale directo al otro lado listo y aquí giramos aquí estamos iguales a ambos lados aquí giramos para este lado entonces aquí tenemos la misma secuencia y hacemos la misma figura pero estamos haciéndole el cambio de sentido al dibujo entonces como hacemos cambio de sentido el primero entra normal miren el segundo entra tejiendo y con cambio y con cambio listo ahora igual aquí en el centro normal segundo con cambio y esto sale hacia afuera listo ahora aquí este sale normal normal primero y aquí entra con cambio y aquí este también hace cambio ok miren como la figura se va transformando paso a ser otra figura ahora entonces ahora aquí giramos y vamos a ir hasta el medio igual de la misma forma a ver ya no me quiere sujetar en esta posición listo en esta posición entonces aquí entra normal segundo entra con cambio aquí entra con cambio aquí este cierra lo que queramos hacer esto lo podemos transformar a lo que queramos sin ningún problema entonces aquí ya tenemos esto listo otra vez mismo sistema toca girar y vamos a llegar al medio de un lado y creo creo que esta altura es la suficiente para poder probar la piedra también y así ya vemos si es que hay que hacer más pequeño o hay que ir reduciendo ya todo entonces aquí vamos a probar cuando terminamos el otro lado que nos falta aquí ya estamos ya en el medio miren aquí estamos en el medio otra vez este es el medio del inicio del principio entonces vamos a hacer el otro lado ok mismo sistema primero normal este entra normal primero segundo con cambio esto aquí con cambio primero normal después con cambio listo ahora aquí este es el redirecto normal y aquí esto entran dibujando igual este entra también entra con cambio y este sale con este el primero el nuevo normal para este lado y ahora con cambio listo aquí voy a hacer normal dos veces ok listo giramos listo aquí entra otra vez normal y aquí entra con cambio si tienen alguna duda por favor pueden comentarme directamente y así voy avanzando y también voy leyéndoles los mensajes aquí estamos con este diseño y aquí con cambio listo está bien este sale normal y aquí lo cerramos, bueno, giramos otra vez y sería ya el del medio y ahí probamos la piedra, entonces esto aquí entra en la mano, aquí con cambio, esto es lo más difícil de poder hacer cuando estás tratando de dibujar algo para una piedra que tiene en forma redonda, hay que sujetarlo a diferentes formas, entonces aquí, ahora a ver, este sale normal con cambio, normal, porque son cuatro y va a encajar exactamente, porque hace lo mismo, miren, sale normal, tan, tan y aquí hace el cambio, entra y va a ser como una cruz, exactamente, este entra, esto hace cambio, listo, aquí no cerramos, porque tenemos que hacer algún truco para desaparecer y que queden juntos también, entonces hay que pensar eso ahora mismo, como hacemos el cruce ahí, o si usamos la misma técnica también, si, usamos la misma técnica, primero normal, segundo con cambio y no cerramos el nudo, el otro lado lo desatamos, el nudo que cerramos, y aquí lo juntamos, aquí directamente, listo, entonces, a ver, a ver, a ver, esto era, aquí, y esto era aquí, así, listo, cruzamos, ahí lo cruzamos, y lo hemos cerrado ahí directamente, y aquí hasta ahora son guías, y este de aquí hace el mismo sistema, primero normal, después cambio, y aquí, esto entra en el primer nudo normal, sobre los dos hilos que se cruzaron, y aquí no cierro, y el otro lado hago lo mismo, esto también, primer nudo normal, y después, no cierro, y cruzo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, listo, y aquí cruzo, y cierro mi figura, bienvenido, me hace hecho un nuevo miembro, Jonathan Aguero, bienvenido ahí, Jonathan, qué bien que se estén suscribiendo, es interesante, entonces, miren, ahora pongo la piedra, vamos a buscar la cara más bonita, para poder, poner, esta es la cara más bonita, porque se ve esta parte, así, y aquí ponemos, y miren cómo va entrando, tac, tac, y aquí intentamos subir y ajustar, y vemos, si sale o no sale, hasta ahí ya no sale ya, listo, bueno, qué les parece, hasta aquí, estamos bien, con el tejido, ahora lo que tenemos que aprender, a ver, un segundito, que quiero probar algo, voy a tratar de sacarlo, a ver si sale, qué es lo más importante, que quiero comprobar, que no salga, es lo más importante, y, y además, miren, se me quedó metido un hilo dentro, entonces, tuve que volver a sacar, porque se me metió escondido un hilo, eso tiene, tenemos que tener mucho cuidado, cuando, cuando hagamos la posición, a ver, cuál era la posición, a ver, esto es, aquí, sí, así, exactamente, ya, de salir no sale, entonces, ahora, a ver, a ver, por ahora, lo dejamos, esto aquí, y en la próxima clase, continuamos exactamente, que tenemos que hacer, todo alrededor, entonces, no es que no quiera continuar, sino que, hay pendientes, que tengo que completar, y, ahora, hacemos esto hasta aquí, en la próxima transmisión, lo completamos, le cerramos, todo bien bonito, y hacemos la parte del cuello, también, entonces, ahora, continuamos, en la próxima clase, y vamos a hacerlo, todo completo, la parte del cuello, también, para que, que, todo perfecto, y se vea, todos los detalles, de este acabado, entonces, así, va quedando la figura, y así, también, les dejo a ustedes, para que puedan ir preparando, alguna figura, y ya puedan tener, ustedes, su patrón, y su diseño, completamente bien hecho, entonces, esto sería todo, y, en la próxima clase, continuamos, completando la figura total, de este diseño, entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden comentar, para continuar, tranquilamente, en la próxima clase, bueno, entonces, sería eso todo, y, nos vemos, en la próxima clase, y, ahí, seguimos, para hacer la forma, y, los cierres, de la figura, de cómo tendría, que ser, totalmente, el diseño, esto sería todo, cuídense, hasta la próxima,